porque ahí se producían justamente partes de la economía mundial. Entonces, hemos visto que a partir de este sistema económico se han organizado mañas, o redes de qué? De sistemas de transporte. Entonces, por ejemplo, lo que ven acá, estos no son nada más que las redes viales que existen en América. Pero no solo vimos las redes viales, sino vimos, por ejemplo, las redes aéreas. Entonces, Canadá, perdón, Panamá, es el nodo del transporte, del sistema de transporte aéreo en América, tanto para Norte como para Sudamérica. Y nosotros, viendo eso, exigimos y exigíamos de que este corredor bioceánico, que ya había sido planteado hace más de cinco años, que tenía como eje la red ferroviaria, pueda habilitarse de manera que todo este sector que produce, sobre todo, soya, otros productos agrícolas y pecuarios, pero no solo eso, sino otros productos pequeños, manufacturados más, puedan venir por esta ferrovia y llegar al puerto de Hilo o de Mollendo en el Perú. Entonces, justamente para poder generar estas políticas de integración a través de los sistemas de transporte, es que se conforman, por ejemplo, vamos a decir, uniones como UNASUR, aunque dicen que no, o MERCOSUR, si es que es mejor MERCOSUR, que era toda la parte del pasivo. Bueno, con eso ahora, sin problema, podemos entrar a atributos del transporte. ¿Cuáles deberían ser los tres atributos que debería tener el transporte? Seguridad, servicio y coste. Es importante la seguridad, sí. Pero ya no vamos a hablar así, sino vamos a ir ejemplificando. Ustedes han visto la tragedia de los 737 MAX, los años 16, 17 y 18. Tragedias muy fuertes donde han perdido la vida, la totalidad de sus ocupantes, pero de la manera más trágica, han sido impactos tan fuertes que no sé qué se han rescatado. Prefiero dejarlo ahí. Pregunta, si hablamos de seguridad, de los sistemas de transporte que conocemos, ¿cuál es el más seguro? ¿Cuál es el avión? Ya, entonces, vamos a hablar no como medio, sino como modo sistema. Sin más del sistema de transporte aéreo, ¿está bien? Hola, ¿está bien? Sí, está bien. Bueno, hablando en eso de ver estas cualidades o atributos, o yo llamo trilogías, siempre hablan de tres, no sé por qué. Estamos hablando de costo. Pregunta, ¿cuál de los sistemas de transporte genera menor costo en el transporte? Hola, estoy esperando. Tenemos el sistema de transporte ferroviario, el vial o caminero, lo que quiera. Tenemos el marítimo, tenemos el aéreo y tenemos el de ductos. ¿Cuál de ellos? Tenemos el de ductos, lo vamos a sacar. ¿Cuál de ellos sería? Porque es muy específico. ¿Cuál de ellos sería? Hola. Hola. ¿No pueden darme un sistema? Tú que me hablaste del transporte aéreo. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen el carretero? Ya, dice carretero. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dices Gonzalo? El terrestre sería Inge. Ya. ¿Y tú, Yamil? Bueno. Ya, dice el terrestre. Ustedes saben que les he mostrado alto sobre el transporte marítimo. Y hemos visto que es el sistema que mueve mayor capacidad de mercancías o de carga, ¿verdad? Como mueve mayor cantidad de carga, entonces, por supuesto que los costos son menores. Entonces, cuando uno habla de esto, de los costos, estamos hablando de, si hablamos en términos de qué sistema de transporte cuesta menos, por supuesto, es el transporte marítimo. ¿Y cuál sería el de servicio, dices? ¿El servicio más agradable y todo? No sé. Eso es más especulativo. Por ejemplo, yo podría ver o el aéreo o el ferroviario. Sin embargo, ahí lo dejamos. Sin embargo, ¿qué es lo que se debe considerar cuando uno transporta mercancía de un lugar I a un lugar J? El almacenamiento en el punto I o el punto de origen. Entonces, por eso es importante, por ejemplo, contar en los puertos con silos adecuados de almacenamiento, si yo estoy queriendo enviar alimentos perecederos que quiere decir que se descomponen rápido, por ejemplo, las bananas. Ah, por ejemplo, no estoy diciendo que salga hacia el mercado asiático, por supuesto, en cincuenta y tantos días se arruina, pero supongamos que es un par de días que se descomponen. yo deberé contar con toda una infraestructura portuaria donde existan estos silos, ¿verdad? Entonces, es importante considerar en esos puntos de origen las estructuras de almacenamiento, sí, porque con eso estamos prestando calidad de servicio. entonces, cuando hablamos de calidad de servicio, otra vuelta, yo lo dejo ahí qué sistema de transporte para mí podría ser el ferroviario, sin embargo, eso, les reitero, por tercera vez es muy especulativo. Entonces, acá tenemos las mercaderías y los sistemas de transporte, ¿verdad? entonces, eso, fíjense, para ir de África, o sea, en ella estamos viendo un avión, acá el transporte terrestre, vía, bueno, no interesan las imágenes, pero por supuesto que nos dicen algo. ¿Se ha entendido? ¿Cómo más? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Y dice que estos atributos, dice, tienen dos características, si bien acá hablaba de atributos, ¿qué atributos? Estos tres, seguridad, calidad de servicio y costo, pero dice que tienen dos características, el tiempo que tarda o el tiempo de transporte y la gestión del transporte. Al hablar de la gestión estamos hablando de la logística en la cadena de suministro y que era cadena de suministro nosotros hemos visto en la unidad cuarta, ¿verdad? Bajo diferentes tipos de imágenes y explicándoles, por ejemplo, a partir de la consideración de la fabricación de un automóvil. Bueno, se está escuchando, ¿no? Sí, se escucha. Entonces, dice que yo debo ver el tiempo, esas dos características y la correcta gestión, la logística. Y si hablamos de la calidad de servicio, que no la quisimos definir acá porque es muy subjetivo, tenemos, por ejemplo, flexibilidad, rapidez, flexibilidad en las metas, seguridad, higiene, cumplimiento de las condiciones, costo mínimo, información y control del transporte, yo por lo menos apuntaba a esto, pero hay que ver el tipo de transporte. Les pregunto a ustedes, ¿se podrá o será lo más conveniente transportar las vacunas en tren? Estas son las vacunas de la COVID. Parece que no, ¿verdad? No, por eso les decía, está en función del tipo de transporte que estoy transportando. Ahora bien, imaginen ustedes en el ámbito local, vale decir, en Cochabamba, la carne viene de varios lados, normalmente viene de el bene, si la carne que es un alimento perecedero pero importante en la nutrición de las personas, ¿qué pasaría si esa carne me la trajeran por el río? ¿Sería lo más adecuado? Transporte fluvial. ¿Hola? No, porque llegaría a Charque, no, eso es broma, por supuesto que se deterioraría. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo aviones que los llaman frigoríficos porque necesitan tener temperaturas bajas para mantener el producto que trae esta carne vacuna del venia cochabamba. ¿Se está entendiendo? Les estoy diciendo que para cada tipo de mercancía o mercadería se debe evaluar bien el sistema o el modo de transporte que yo voy a requerir. Para eso he visto dos características, el tiempo y la gestión o logística del transporte. Pero eso dice que está condicionado por supuesto la logística a la calidad de servicio y acá está un rosario de consideraciones que se tiene. Como por ejemplo el costo mínimo posible, como por ejemplo. Pero hemos visto de que otra vuelta con el ejemplo de las vacunas de la COVID de que es importante definir también el tipo de mercadería, mercancía o producto que yo voy a transportar. ¿Queda claro? Acá tengo imágenes por ejemplo cómo y en qué medida nosotros eso del tiempo de transporte disminuiríamos, ¿verdad? si yo voy a utilizar el corredor bioceánico entonces estoy viendo que voy a de 67 o 58 días voy a bajar a 38 vale decir voy a ahorrarme el tiempo de transporte en 20 días. ¿Cuál será lo más conveniente? ¿Ir por esta línea lila o por esta línea verde? hola ¿se ha entendido? Si yo voy a utilizar esta infraestructura del transporte para enviar productos de Brasil Paraguay Argentina y Bolivia y si quieren ustedes también Perú a los mercados asiáticos ¿cuál de estas tres líneas de flujo yo voy a utilizar? eso es lo que les he preguntado no me responden y lo voy a dejar ahí verde Inge gracias la verde Inge ¿y por qué razón? porque hemos visto tiempo y tiempo 38 es menos que 67 y menos que 58 ¿verdad? estamos agarrando si no les gusta analizar tanto por lo menos agarramos números y decimos que 37 o 38 es menor a 58 y por supuesto con una diferencia de cerca del 80% wow hay mucha diferencia no hay como confundirse entonces tengo esta matriz donde no me gusta mucho pero les puede servir para hacer el primer análisis de los sistemas de transporte acá está el sistema o el modo el media y lo que se refiere a sus características la localización el tipo de movilidad suficiencias modos dice esto está mal el medio es el medio es el camión fíjense por eso no está tan bien los medios son estos y los modos son estos otros acá se han confundido por favor es una vergüenza pero bueno a la suerte quecho pues vamos a tener que borrar ¿no? y ¿cómo borramos? hola podría ser clic directamente en la letra ahí no es que es tabla que copia está en formato imagen es por eso está es copia en imagen pero hay formas les puedo dar una forma vamos a tener que no 67 está mejor ahí se ve no más ¿no? ¿sí? no tanto en ya pero bueno lo vamos a esto hemos dicho que vamos a gozar ¿no? y aquí ya vamos a sí ¿no? entonces aquí ¿qué le hemos dicho que vamos a poner? ¿no? ¿no? aquí que vamos a poner dijimos esto era modo por favor modo bueno primero bajaremos ahí vamos a poner medio o Bueno, esto nos servirá. ¿Qué vamos a hacer? Ya no lo vamos a pintar de rojo, había que pintarlo, pero bueno. Bueno, esto lo voy a sacar. Bueno. ¿Ya está corregido o no? Sí, ingeniero. Bueno, entonces, ¿de qué nos servirá? Yo no sé, la verdad. No me agrada mucho, pero es lo único que pude conseguir. Pero nos ayuda siempre. No es que no nos ayude. Ahí tenemos. Entonces, si nosotros vemos el servicio de carga, ¿verdad? Y veo el acuático, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de mares y ríos. Entonces, ¿cuáles son los medios? Los barcos. ¿Y qué características tienen? Que tienen volúmenes bastante grandes. Dice medianos, pero a mí son los más grandes. Entonces, ¿esto nos podría servir para realizar un análisis? Sí, sí y no. ¿Por qué no? Porque tenemos otros en la unidad. Cuarto, sí. Porque siempre nos ayuda. Por ejemplo, movilidad. Se mueve aquí con bajas velocidades, sí. Pero con una capacidad muy alta. Con una capacidad muy alta por vehículo. Miren. Entonces, eso es cierto. Entonces, esto sí nos ayuda. Entonces, hasta acá hemos visto toda la parte introductoria. Ahora sí vamos a ver capacidades y niveles de servicio. Entonces, nosotros vamos a considerar considerar tres variables principales para definir la capacidad y los niveles de servicio. ¿Cuáles son las variables que en ingeniería de teletráfico se utiliza? ¿Qué son las que nosotros empleamos? Por ejemplo, tenemos tres. Entonces, no interesa cuál es la primera, pero voy a hablar por esto. Y acá voy a poner esto, esto y esto. A esto, ¿qué voy a llamar? ¿Esto qué creen que es? La velocidad, ¿sí? Esta es la intensidad o capacidad. Y finalmente es la densidad. Yo, para hacer cualquier análisis del flujo vehicular. En este caso, se van a dar cuenta que esto normalmente ocurre en los centros urbanos, no en las carreteras o en las áreas rurales o carreteras también. Entonces, para ver esto, ¿qué es lo que yo debo analizar? Debo analizar desde la capacidad y la capacidad que vimos que era la capacidad máxima o intensidad. Es la cantidad de vehículos que pasan en una unidad de tiempo. Después tenemos el volumen, el número de vehículos por hora. Entonces, ese análisis debo hacer viendo también la infraestructura, en este caso vial, porque estamos hablando del transporte vial urbano, ¿sí? Entonces, a simple lectura visual. ¿Esto es congestionado o no es congestionado, este flujo de tráfico? Congestionado, dije. Muy congestionado, dije. Sí, pues, seguramente este vehículo o este otro que es de transporte público va a tardar minutos, por no decir hasta horas en el tiempo. Entonces, dicen que como nosotros estamos viendo el flujo de transporte en el contexto urbano, pero no solo eso, sino que estamos viendo el sistema de transporte terrestre vial, esto es vial o si quieres transporte vial, entonces estamos viendo de que yo debo tener todas las herramientas para resolver el transporte del flujo urbano en el sistema de transporte vial terrestre. Entonces, ¿se ha entendido? Hola. Entonces, en este caso no voy a analizar ni metros ni trenes por una simple razón, porque esos sistemas de transporte son controlados, pero esto no se puede controlar. Si fuesen controlados, ¿creen ustedes que esta fotografía existiera? Hola. Hola. No hice. Bueno, eso es lo que nosotros vamos a analizar en la última parte de la asignatura, ¿sí? Entonces, para esto analizamos del trío. ¿Cuál es el trío? Esos que tocan charango, diré, esos de los panchos, ¿no? Yo sé que ustedes no conocemos panchos, pero ¿vamos a hablar de qué? Vamos a hablar de la infraestructura. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los vehículos, pero lo más importante, ¿de qué vamos a hablar? de las personas, que pueden ser peatones o conductores. De eso vamos a hablar. Pero como estamos viendo en este momento la infraestructura de la red vial urbana, yo puedo decir que es continua o es discontinua. Por ejemplo, por ejemplo, si nosotros vemos esto, si no, ustedes no van a entender, ¿sí? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Una autopista puede ser ingenio? La autopista, el alto La Paz, ¿verdad? Sí. Si ustedes ven todo esto, ¿este flujo es continuo o es discontinuo? Hola. ¿Es continuo o es discontinuo? ¿Esto es continuo o discontinuo? Continuo. ¿Por qué? Porque no hay, en este caso, por lo menos durante este tramo que estamos viendo, no hay semáforos que nos generen paradas, ¿verdad? Entonces, una autopista tiene esas características, sí. Ingeniero, esto, este tramo de entrada, sí. Pero si yo vengo por acá, no voy a parar por este carril. Ah, ya. Son sistemas controlados los ingresos a la autopista, sí. Entonces, una autopista podría ser un ejemplo del flujo continuo. ¿Y cuál sería del discontinuo? Ya, pues. Por ejemplo, ¿cuál sería? Ya, pues. ¡Ah! 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 ¿Esto es continuo o es discontinuo? Discontinuo. Por esto, ¿verdad? ¿Sí? Esto le da discontinuidad. Entonces, ya no se los voy a leer porque ya sería el call. Por favor, ustedes van a leer en voz baja. Yo ya no, yo ya me he cansado. Entonces, no, 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 por favor, ahí están. Tienen un par de minutos para leer, pero ya saben el concepto que era lo más importante, ¿sí? ¿Estamos? Está bien. ¿Estás? 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 de la Universidad de México. Gracias. Bueno, ya está. Quiere decir que ya han leído, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es lo que les he mostrado de manera visual con la autopista, la Alfa y la Avenida Roma. Sí, creo que ha quedado claro. ¿Esto por qué es importante? Porque a partir de esto voy a definir ahora el nivel de servicio. Entonces, fíjense, acá tengo, no sé, pues, tengo una escala, no sé qué será eso. Sin embargo, para entender, esto molesta mucho. Y ha de volver esto. A ver, voy a ver. Ay. No sé dónde he puesto, creo que aquí. Bueno, acá es. Escalas. Eso hablaba de escala. Ay, qué verdad. Bueno, creo que no funca, pero vamos a poner este otro. Sí, está mejor. Y ya. Y nosotros estábamos viendo niveles de servicio. Si yo quiero, no mediría el volumen, o si ustedes quieren, más que el volumen hay que ver la intensidad, que es la capacidad máxima. No volumen, la intensidad o capacidad máxima. Como complemento, yo debo ver el nivel de servicio, y el nivel de servicio solo mide la calidad del flujo vehicular. Para eso, el manual de capacidad vial, que es el HCM 2000, de la oficina de transporte de los Estados Unidos, ha establecido seis niveles, del A a la F, es decir, ha categorizado. Sin embargo, si ustedes se fijan, estas categorías tienen un aspecto descriptivo, ¿verdad? Entonces, a esto se llama, ha generado una escala de niveles de servicio. Por ejemplo, nosotros podríamos ver esto, es lo que se ha estado, lo que ha estado produciendo últimamente, sí. Y nosotros, ¿qué tipo de información hemos recibido? Esta, la que está al lado derecho, que no tiene este carácter descriptivo, si no tiene un carácter, vamos a decir, de indicador. Dice 2.5, 3.5, 4.5, 6, 7, 8 o más. Entonces, cuando se habla, ha habido cerca a 5.9, estamos hablando de un terremoto destructivo, si nosotros aplicamos la escala de Richter. Si aplicamos la escala de Mercalli, más o menos el equivalente será entre el 8 y el 9. Y dice, las construcciones, especialmente diseñadas, dañadas, se derrumban. Todos los edificios muy dañados, desplazados de muchos cimientos y grietas apreciables en el cielo, porque se está describiendo el impacto del sismo con esta categorización o con esta escala, 8 y 9. Y con la escala de 6.0 estamos viendo solo esto, que ha sido un terremoto destructivo. Entonces, nosotros, en base a lo que ahorita acabamos de ver, podríamos analizar esto. Entonces, fíjense, acá solo tengo los niveles, la categorización o la escala con sus descripciones. Por ejemplo, lo que hablábamos de ver, dice formación de largas y densas colas, circulación intermitente. La circulación se realiza de forma forzada. Si eso es descriptivo, ¿cómo yo podré ver indicadores o números? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que ver la ingeniería de tráfico y por eso les decía, hay que utilizar, hay que utilizar las tres variables principales, que se llaman velocidad, que se llaman intensidad de flujo y la densidad de flujo también. Se está entendiendo, yo debo ver, para qué velocidades, por ejemplo, existe el nivel F. Es decir, altamente congestionado, o totalmente, si quieren llamar ustedes. ¿Se está entendiendo algo? ¿Se está entendiendo algo? ¿Se está entendiendo algo? Me van a poder contestar lo siguiente. Por lo menos, tratando de expresar lo que ustedes entienden por esto. Si yo estoy queriendo analizar el nivel F, que es circulación de forma forzada, y si yo quiero agarrar una variable medible, vale decir, la velocidad, ¿podré afirmar que en este nivel de servicio las velocidades son bajas o elevadas? Bajas, ingeniero. Ahora, ¿se está entendiendo qué es lo que vamos a hacer? Hola. Entonces, vamos a ver intensidades, por supuesto. La intensidad, hemos dicho, es la cantidad de vehículos en unidad de tiempo. Bien, si eso estamos definiendo así, si es la cantidad de vehículos en unidad de tiempo, ¿esto tendrá una intensidad máxima o mínima? Hola. Sería máxima, Inge. Ah, entonces, vamos a entender. Eso es lo que nosotros vamos a ver. Y vamos a ver qué es la densidad. Lo vamos a ver, pero vamos a tratar de... Vamos a ver esto. Si nosotros veríamos, a ver, esta colita. Se está viendo esta columna, si ustedes quieren, como dice nuestro amigo Florello. Se nota el cursor, ¿no ve? Sí, sí. Ya. Dígame, si esto fuese congestionado, la cantidad de vehículos en esta cola debería ser grande o debería ser pequeña. ¿Qué es lo que ven ahí? Al revés, si ven una cantidad grande en esta cola de vehículos, quiere decir que con su densidad, que eso es lo que mide, es congestionado. Si hubiese, por ejemplo, acá, por favor, vean. Acá, en esta, acá, en esto, ven cantidad de vehículos en este carril. Solo uno. Entonces, su densidad será congestionada. Quiere decir, habrá muchos vehículos en un kilómetro en este carril. No, Inge. Ah, entonces, quiere decir que no es congestionado y que por eso se coloca con nivel A. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos viendo, ¿sí? Estamos viendo los, las tres variables importantes para determinar la capacidad y el nivel de servicio. ¿Se ha entendido? Sí, ingeniero. Bueno, por favor, lea, necesito. Ahí está, ahí me lo había sacado. Somos, las direcciones electrónicas, ¿no? De lo que les decía, que pese haber perecido a todos los tripulantes, por ejemplo, en ese 737 Maxi, en Etiopía, ¿qué es lo que nos ha dejado, como lección aprendida, de que ha sido uno de los desastres más trágicos? Porque si yo hubiese querido buscar restos, prácticamente no encontraron casi nada. ¿Por qué razón? Por el tipo de impacto. Y el impacto fue casi vertical, sí. ¿Por qué fue casi vertical? Justamente porque uno de sus tubos pitó del mollo, vale decir, de la punta, que estaba conectada a un sistema de computación, que pasaban datos, se había, no había procesado bien el procesador, que no quiero decir de qué marca puedo equivocarme, pero no era el problema de la marca, sino que habían colocado inadecuado, tergiversó los datos y lo único que hizo es mandar a la avión en picada casi en 90 grados. Vale decir, casi vertical ha llegado, con tal velocidad de que no sé cuáles serían los restos de aquí. Pero lo cierto es que los demás, los más de 100 personas de tripulantes, más de 120, más de 130, ahí lo dejó, han muerto, pero de la manera más brutal. Entonces, por favor, lean lo que dice el fujo vehicular. Entonces, tenemos intensidad, el volumen es una variable secundaria o derivada de intensidad. Tengo intensidad, densidad y velocidad. ¿Es de lo que hemos hablado o no? Sí, de las tres variables. Así es. Entonces, ya hemos dicho la cantidad de vehículos en un carril. Acá está yendo uno tras de otro. Un ratito, por favor. Un ratito. Esto hemos visto que es densidad y la intensidad es la cantidad de vehículos en una unidad de tiempo. El volumen es en una hora. Esto es en una unidad de tiempo. Y por qué es diferente. Y por qué es diferente. Cuando ustedes lleven, por ejemplo, ingeniería de tráfico. Acá vamos a poder hacer esto. La hora van a ser divididas en cuatro, vale decir, cada quince minutos. Quince, quince, treinta, cuarenta y cinco y sesenta. Vale decir, va a ser de cero a quince. Cuántos vehículos han pasado? Cien. Cuántos vehículos han pasado? De quince minutos a treinta. Ciento cincuenta. Cuántos vehículos han pasado? De treinta a cuarenta y cinco. Ciento veinte. Y de cuarenta y cinco a sesenta han pasado doscientos. Entonces, si bien acá yo voy a tener una cantidad de vehículos, la suma ciento veinte, doscientos más ciento veinte, trescientos veinte, cuatrocientos, setenta, quinientos, eso que sea cien, quinientos setenta, la intensidad máxima se va a producir. Es decir, ¿dónde? Hemos dicho por unidad de tiempo. Se va a producir precisamente acá, en este intervalo de tiempo, porque va a pasar mayor cantidad de vehículos. ¿Se ha entendido? Hola. Sí, señor. Sí, se tiene. ¿Por qué se coloca? Porque dice que la mejor expresión estadística en la ingeniería de tráfico es dividir el periodo una hora en cuatro periodos de quince minutos, ¿sí? Hola. ¿Queda claro? Sí, señor. Bueno. Entonces, acá están unos indicadores. Por favor, vean ustedes. Por favor, vean, lean, porque ya uno se cansa de leer, de explicarles y la verdad no sé si están presentes o están ausentes. Entonces, ¿qué tengo acá? Yo tengo algunas relaciones. ¿Cómo cuáles? Dice. Por ejemplo, dice, si los vehículos van a ir a esta velocidad, ¿verdad? Voy a tener que utilizar autopistas. Y si son multicarriles, voy a utilizar esto. Si son las convencionales, estas. Y si son vías urbanas, solo esto. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha generado una matriz donde ha colocado los tipos de vías. Y eso van a ver en el HCM 2000. Hay autopistas, multicarriles, convencionales y vías urbanas. Acá, el tipo de vehículos, qué tipos de vehículos y a qué velocidades máximas podrían desplazarse. Y con esto puedo ver, con las leyes de la física, el análisis del flujo mecánico describe la forma como circulan los vehículos en cualquier tipo de realidad, lo cual permite determinar el nivel de eficiencia de la operación, vale decir, el nivel de servicio. Entonces, con eso vamos a ver estas variables. Hasta acá, por favor, hemos ya descrito todo lo que querían ver. Entonces, yo me quedo tranquilo porque ahora sí estamos en la última parte. Y no necesitamos más de dos clases, en el peor de tres clases, para explicarles lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Porque ya se les ha hablado. Y aquí ya van a venir los ejercicios, inclusive hasta esto se les ha colocado, ¿verdad? Ya conocen esto, por lo menos. Los que han podido escuchar y ver y atender se han dado cuenta de muchas cosas. Entonces, eso es lo último que nos falta. Entonces, por favor, estamos ya en la 19, prácticamente hasta la 30, con dos clases terminaríamos y en el peor de los casos con tres clases. Conclusión, con esto nos vamos retirando. Yo, como había previsto, esta semana estamos terminando, ¿sí? ¿Hola? Sí, ingeniero. ¿Está bien, hijo? Bueno, nos despierten, si ya estamos terminando la batería. Bueno, ¿se ha entendido hasta acá? Sí, es que todo claro. ¿Esto hemos visto o no? ¿Esto hemos hablado o no hemos hablado? Sí, hemos hablado. Bueno, entonces, creo que ya ni siquiera voy a dar clases. Ya conocen con las diapositivas, ustedes tienen que explicarse. Bueno, hasta acá preguntas. Ninguna, Inche. Bueno. Ya, yo me voy a alistar, tengo que ir siempre a mi fisioterapia. Bueno. Entonces, si no hay más preguntas, estamos viendo de que lo único que nos falta ahora es, y por favor, definen con su ayudante, son dos exámenes más. El segundo parcial y el final. ¿Cuándo les voy a dictar las notas? Cuando tenga los dos parciales. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, entonces, además, no, me he olvidado pedirle las notas a la, a la, al ayudante, a Maya, por favor, más yo le voy a pedir. Bueno, ¿sacá preguntas? Ninguna, Inche, todo claro. Ya, gracias a ustedes, nos vemos, chau, chau. No, 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 no.